Hay más especiales que compartir una comida con amigos. Para que todo salga perfecto, hay truco como en la magia. Lo primero, contar con un producto de calidad, natural, sano y muy sabroso. Bueno, en realidad es que no hay ningún truco más. Este es el secreto. Cuando me toca hacer de anfitrión y me apetece carne, lo tengo clarísimo. La esencia de la dehesa salmantina y el calor de sus ganaderos directamente a la mesa. Y si la pides en la web, en 24 horas lo tienes. Dehesa grande. Una carne con origen. La carne con origen. La aventura de hoy nos lleva a tierras segovianas. Hablar de Segovia es hablar de historia, gastronomía y, como no, patrimonio. Viajar por la sierra de Guadarrama es un placer para los sentidos. Respirar ahí de puro reflexionar y disfrutar del momento presente pensando en que tan solo en unos instantes llegaré a una de las localidades más especiales de la provincia. La grande. Porque será allí donde comenzaremos nuestra aventura. Y lo haremos además hablando, como no podía ser de otra manera, de cochinillo. Eso sí, preparado como nos gusta a nosotros. De una forma totalmente diferente. Os decía que era casi obligado comenzar nuestro viaje por Segovia hablando de cochinillo. Eso sí, de un cochinillo hecho de una manera diferente. Pero os cuento algo. ¿A que nunca os han hablado de cochinillo en una antigua plomería fundada en el año 1722? ¿No? Pues hoy ha llegado ese momento. Aníbal, ya estoy aquí. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Oye, te pillo con las manos en la masa, nunca mejor dicho. Con las manos en el cochinillo. ¿Qué cosa me da? A mí me da cosa ver el cochinillo así, te lo digo de verdad. Bueno, esto es algo que es muy nuestro y nosotros ya estamos acostumbrados. O sea, que tan pequeño, pero bueno. Oye, estamos en una plomería. Una antigua plomería, reconvertida en restaurante. Una antigua plomería es donde fundían el plomo para abastecerse de las tuberías de las fuentes y de las emplomadas de las ventanas que se hacían antes. De ahí el nombre de vuestra casa, ¿no? La fundición. La fundición. Qué bien. Pues venga, vamos a la hora. ¿Qué vamos a hacer? Pues te cuento. Vamos a hacer la terrina que hacemos nosotros en nuestra casa. Es un deshuesado de cochinillo. Sí. Lo hacemos a baja temperatura, lo deshuesamos, lo desmigamos, se prensa y luego se sale este lingote que lo acompañamos con un curry rojo. ¿Esto sería el producto final ya? Producto final. Vamos a ver. Desde que... ¿De ahí vamos a pasar aquí? Vamos a pasar ahí. Deseando verlo. Esquinamos lo que es el cochinillo. Sí. Le hacemos trozos. ¿Qué parte vas a usar del cochinillo? Vamos a usar todo. Todo. Del cochinillo la aprovechamos todo. Lo que usamos es toda la piel posible para que se estire bien en el molde y nos salga toda la piel, todo lo más lisito posible. ¿Lo que está por encima es la piel? Es la piel. Y luego es lo que se queda cruciente. El cochinillo aquí es nuestro santo y seña. Es lo que cuidamos. Entonces, pues bueno... Parte de vuestra cultura, ¿verdad? Claro. Pues bueno, luego ya unos le hacen de la manera tradicional y otros, pues bueno, pues tiramos algo diferente. La verdad es que el cochinillo casa con todo. Vamos a coger dos partes. La salamos. Sí. ¿Esto en casa lo podríamos intentar hacer de alguna manera? Vamos a intentar ponernos en lugar de alguien que está viendo el programa para intentar darle unas pistas. Tenemos las dos partes. La versión de cocinillas, que es con el subvide, envasarla al vacío y como nosotros lo hacemos, con nueve horas de horno a baja temperatura. O también se puede confitar en una olla lentita, chup chup, que no cueza muy fuerte. Y se puede confitar en aceite de oliva durante unas dos horas, dos horas y algo. Sería como un sustituto a las nueve horas a baja temperatura. A las nueve horas de la baja temperatura. Vale, de parte genial. Esas son las dos opciones. Una vez que ya lo tenemos... ¿Salado? Salado. Sí. Le metemos en una bolsita de vacío. Sí. Y esto es como lo tradicional. Lo tradicional es agua y el cochinillo, nada más. Yo le agrego un poquito de romero, que le da un toquecito. Y un poquito de agua. Un poquito de agua. Por cada dos patas, que es una bolsa, medio litro de agua. Porque a este caldo le reducimos y hacemos la salsa para la terrina. Todos aprovechan. Entonces, nada, esto lo envasaríamos a vacío. Lo meteríamos en el horno a 80 grados, nueve horas. ¿Nueve horas? En vapor. Una vez que ya está cocinado las nueve horas, lo sacamos de la bolsa. Cuando está bien confitado, se separa muy bien la piel de la carne. Sí. Entonces lo ponemos en una bandejita. Se estira toda la piel. Se va como haciendo una capa, un puzzle. Ajá. Se va cogiendo las pieles de una a otra y se va poniendo en la bandeja. Luego deshuesamos toda la carne. ¿Se separa bien el hueso de la carne también? Perfecto. Sí, sale como una costillita cuando está confitada. Está muy suave, ¿no? Se desmiga y luego lo que hacemos es, parte de ese caldo que tenemos en la bolsa, hacemos para que quede más jugosito y que quede este compacto. Lo que hacemos es, por cada litro, 20 gramos de agar-agar. El agar-agar lo que te hace es, te lo comprime, te lo cuaja y luego cuando coge calor, se queda compacto. Y luego ya lo que te permite es que se quede bien la densidad y no se deshaga. Una vez ya que tenemos esto ya frío, tenemos la terrina. Pasamos ya a dorarlo. Venga, perfecto. Veo que lo pones por la parte de la piel. Claro. Vamos a por el lado de la piel. Un poquito de aceite. Esto en casa igual, ¿verdad? En casa. Una sartén, una sartén. Venga, plancha, plancha, que no una sartén antiadherente. Lo que consiste es en que se dore, que se dore uniforme. Luego ya la pasamos aquí, está como unos dos minutitos, así hasta que se dora. Que coja también dorado por ambas caras. O sea, lo vas a pasar por los dos lados. Claro, así la piel queda como muy crujiente, ¿no? Me estoy imaginando, al morder y así. Luego termina de crujir luego en el horno. Entonces aquí lo vamos a poner bonito. Vale. Se dore por los dos lados. Sí. Y ya se mete en el horno. Le metemos al horno a unos 220, a 220 grados, a 15 minutos. En casa sería un poquito más de tiempo, ¿no? Porque no tenemos hornos tan profesionales. Sería un poquito más de tiempo, a lo mejor. Sí, un poquito más de tiempo, pero tampoco mucho más. El emplatado, esto como te decía, lo acompañamos con un curry rojo. Sí. Que lo hacemos aquí nosotros en casa. Ponemos unos puntitos. Esta es la salsa reducida. La habíamos hablado antes, ¿verdad? La salsa reducida. La que sale de la propia bolsa. La que sale de la bolsa. Se reduce. Se reduce. Vamos a sacar esta de aquí ya, ¿no? Sí. Lo sacamos que esto estará calentito. Vale, perfecto. Ahí teníamos una de antes ya, ¿no? Que lleva todo el tiempo que dices... ¡Ah! ¡Veis quemado! No, no pasa nada, no pasa nada. No, no, no. Esto es así, esto es así. Y yo toco el plato. Este es el... El... Claro, 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 claro. Mira cómo se ríen. Pues me echa daño, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos al lío. Luego ya esto... Unas cremas maravillosas. Pues venga. Vale. La terrina ya se queda ya sudoradito, está doradito, está bonito. Le echamos la vinagreta de comino, un poquito por arriba. Y luego ya pasamos ya a decorarlo con unas hojitas. Sería una porción para una persona, ¿no? Esto es una ración. No te preocupes. Arriba. Fuera, 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 fuera. ¡Ay! ¡Cherlamar! No me he lesionado en toda la temporada y me lesiono aquí en la granja. No se me olvidará... Con nosotros te vas a estrenar. No se me olvidará esta receta nunca, ¿eh? Voy a tener el recuerdo aquí durante algún tiempo. Vale. Y cuando lo pruebes espero que también. Que tengo recuerdo. Esto es, luego ya unas hojitas que tenemos aquí, un jardincito con unas aromáticas y el plato estaría terminado. ¡Qué bien! Este es lo que más. Yo ya, a partir de este momento, ya voy a tocar todos los platos así. Déjame un tenedor para probarlo. Venga. Venga. Esto es la recompensa que voy a tener al día de hoy. La verdad es que tiene un aspecto increíble. Bueno, te daría un cuchillo, pero no te va a ser necesario. A ver, a ver, a ver. Vamos a verlo. O sea, que insinúas que está tan tierno que no hace falta ni cuchillo. Vamos a verlo. Pues evidentemente, no hace falta ni cuchillo. Uy, que ralís, me parece. En esta con curry, bien de curry. ¡Qué bueno! El curry, qué rico, por favor. Buenísimo. Buenísimo. Y las hojitas también ni de cuento. Vamos, Aníbal. No me ha quedado muy claro el tema. Voy a acabar ya. Tú quédate aquí recogiendo porque hay que recoger la cocina. No te preocupes. Voy a acabar de probar esto. Pasear por estas calles es hacer un viaje a través de la historia y del tiempo. Una historia donde estuvo y está muy presente un alimento. Los judíos. Los judíos. La planta que fue traída desde América y utilizada por la mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio, para alimentar en primer lugar a los paisanes que cuidaban estos mismos jardines. Esta judía se utilizó para forraje, incluso de caballos, para más adelante convertirse en alimento humano. Hoy en día es un producto tan, tan especial que hasta con él se pueden hacer bombones. Sí, sí, lo que habéis oído. Bon, bones. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Pasa, pasa. Macu y Olivia. Olivia y Macu, ¿cómo es? Como quieras. Como quieras. Yo soy Macu. Ah, eso, eso. Macu y Olivia. Con vuestro permiso me lo pongo en el medio. Vale. Bueno, os veo ahí con los judiones. ¿Por qué son tan especiales los judiones de la granja? Pues porque son típicos de este pueblo. Solo los hay aquí este tipo de judión. ¿Y cómo se os ocurre hacer algo? Porque los judiones siempre en guisos, en olla, pero se os ocurre hacer un dulce con los judiones. ¿Cómo es esto? Pues porque ya está muy visto el hacerlos con su oreja, su chorizo, con almejas o con otros ingredientes. Y en dulce, en dulce, pues yo creo que no hay... Oye, vosotros habéis visto lo que pasa con los judiones. Mira, tú pones un judión aquí, esto es curioso, mira, tú pones un judión aquí y otro aquí, ¿no? Así. Entonces tú coges el primero, lo dejas en esta mano y el segundo lo dejas en esta. Y haces así, uno, dos y tres, mira. ¡Uy! Y hagan de buena mano, ¿qué crees? Oyes, esto está bien. Mira, tú coges un judión en una mano, tú coges otro, te enseño este y luego te enseño este. ¿Qué ha pasado? No lo sé, cuéntame, cuéntame. Pues ha pasado 24 horas en remojo. ¿En agua? En agua. ¿Y se ha inchao tanto a ver la diferencia? ¡Arriba! Es muchísimo. Casi dobla, dobla. Casi dobla, es una pasada. ¿Ves? Eso casi dobla. Y esto lo tenéis que hacer para hacer los bombones. Claro. Vale, o sea, que el primer paso... Poner 24 horas mínimo en remojo. Venga, 24 horas mínimo en remojo, ya lo tenemos. Luego, los escurrimos bien escuridos y los ponemos a cocer. ¿A cocer? ¿Cuánto tiempo? A cocer unas dos horas a fuego muy bajo porque si no se rompe el judío. Sí. Vale, perfecto. Venga, pues ya lo tenemos cocido. Vamos a imaginar, lo tenemos cocido. Bueno, lo tenemos cocido y lo vamos a dejar secar. ¿Seca? Para que escurra todo el agua. Sí. Y lo vamos a dejar secar y una vez seco, lo ponemos en un papel absorbente. Ah, y este es el resultado final. Se queda seco. Luego, después de secarle, lo vamos a meter en un almíbar. ¿Un almíbar? Vamos, no es una almíbar exactamente, es un... Ojalá ven que vamos a hacer un glaseado. Me parece increíble. Ahora se bañan ahí. Entonces se van bañando. Los que ya están sequitos, se bañan ahí. Estos que ya están cocidos y secos, los vas metiendo. ¿Te puedo ayudar? Sí, sí. Es que a mí me hace mucha ilusión estar con... Pues sale. Esto quema, ¿no? ¿Mete el dedo? No, no, que quema. Parece que está... Ya lo estoy notando, pero... Venga, lo ponemos por aquí. Y aquí pone tipo... Pues ya vine, ¿eh? Y esto se va dejando ahí un ratito. Hasta que coja el... Vale. Y luego se tiene que sacar. Sacamos los judíos otra vez. Sí. Aquí ya están. Le ves que tiene como una capita... Glaseado. Sí, sí, sí. Ah, la mazúcar glaseado, es verdad. Un glaseado. Y esto ya se podría hasta probar así, ¿no? Sí. Y luego, después de aquí, una vez que están secos, se han dejado casi un día reposar, que se quede bien seco el azúcar, pasaríamos al otro paso. Esto es un caramelo 12. ¿Y eso también va por encima? Sí. Si te vas metiendo los judíos estos, le vas envolviendo. O sea que, por lo que veo, es un proceso completamente artesanal. Es artesanal de todo. Lo vas dejando... Voy a hacer uno, venga. Vale, va. Vamos allá. Este mismo. Venga, lo metemos aquí en el tofe. Bien, bien de tofe. No les pachorre mucho porque el tofe tiene un poquito de grasa. Entonces se resbalará. Más o menos. Ahí está bien. Bueno, pues una vez que ya los tenemos con el tofe, ahora le vamos a poner chocolate. El chocolate ya es el último paso. El último paso, vale. Es poner el chocolate. ¿El chocolate que hacéis vosotros aquí? ¿Chocolate? Ahí está. Lo tenemos aquí. Venga, perfecto. A ver, voy a por el chocolate. Tráete uno si quiero. Venga. Tráete uno si quiero. Un trapo. ¿Qué tal, compañera? ¿Buena o no? Ah, bien. Buena compañera. Sí, sí nos conocemos desde que éramos niñas. ¿En serio? Amigos nuestros padres y amigos nosotras. ¿En serio? Desde que somos niñas. No nos hemos librado. Así que sí. ¿Y cuánto tiempo ya ves juntas trabajando mucho? Pues va a hacer dos años. Que abrimos aquí. Sí. Ah, que habéis abierto hace rastrán hace un poquito. Oye, me encanta ser con mujeres tan emprendedoras. Qué gusto. No queda otra. Hay que reinventarse. Hay que reinventarse, claro que sí. Qué bien. Aunque venimos de otros mundos. De otros mundos. Sí. Es que no tiene nada que ver con la costería. ¿En serio? Nada, nada, nada. Os voy a preguntar qué, pero a lo mejor no me lo queréis contar. Yo soy músico. Yo soy violonchelista. Ah, violonchelista. ¿Pero qué me dices? O sea, un artista en toda regla. Hombre, claro. Y yo estudié de delineación. Me parece increíble. Me van a saber mucho más ricos ahora los estudiantes. Como ves, no tiene nada que ver. Bueno, pero yo estoy convencido que de alguna manera todo lo que habéis aprendido en vuestras tapas interiores se vea que sí. Sí. Venga, vamos a estar el chocolate, ¿no? Pues nada, si quieres, mira. Yo te he hecho uno. Venga. Mira, el chocolate ya está... Mira, hago esto enajenada para que se quede lisito. Vale, venga. Venga, vamos a echarlo. Anímate, venga. A ver, un poquito por aquí. Y a mí lo que me gusta es esto, mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí, eh. Mira, 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 que me ha quedado. Ahí, que mola. Eso sí que... A ver, un poquito por aquí, así. Oye, yo estoy echando mucho, me parece a mí. No pasa nada. Chocolate blanco. Madre mía. Madre mía. Y ahí. Y esto, si quieres, los pones con... Mira, mira. Con chocolate. Deja la cuchara ahí. ¿Dónde? Le das la vuelta y le pones el chocolate. Ah, la pongo aquí, vale. Perfecto, perfecto. Y luego, ¿cuánto tiempo tiene que estar con el chocolate? Tienes que echar menos, porque se... Ya he visto que hay más casi en la bandeja que... Claro, claro. Porque después vamos a tener que recortar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, para que no se estén tan bonitos, claro. A ver, espera, a ver, ¿cómo hago para echarlo? Este... Ahí. Encima, justamente en medio. No lo subas tanto porque se te va a quedar frío. Sí, frío. Ahí. Ya, para, para, para. Ya, para. Para. Ahí. Es mi primera vez a mano a mano con los judiones. Es que es un poco comprensiva, sí, chica. Sí, sí. Porque esto, esto no es fácil, ¿eh? La primera vez. Yo pensé, sinceramente, que iba a ser una artista más sencilla, pero hay que tener en cuenta muchísimos detalles, ¿eh? Sí. Muchísimos detalles. Que las cosas de palacio, pues, van despacio. Y ahora ya sabes. ¿Y ti? Dale a la vallazo. Veneíto. Bien, 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 bien. Hasta que nos lo veas todos cubiertos. Si ves que no los has cubiertos. Tú eres la maestra de tiquitiquiti. Dale, tú que... Perfecto. Cuando se secase esta... Sí. Hay que dejarlo secar y tardar un ratito. Sí. Luego se le da la vuelta y se vuelve a hacer lo mismo. Ah, por el otro lado, claro. Sí, claro. Llevan como dos baños. Vale. Perfecto. Y tendríamos luego esto. Y al final... Y al final... Que este es el frío. El auténtico judión. El bombón del judión. Ahí está. Oye, pues ahora queda lo mejor. Ahora no sé si probar uno blanco o uno negro. Los dos. Tenías que probar los dos. Que hay que decidirte. Vamos a ver. A ver, nos dirás. Mmm... Está buenísimo. ¿Cómo es? ¿Está bueno? Buenísimo. Ah, vale. No sabe nada judía. ¡Bien! Soy como los niños. Soy como los niños, que le disimuláis la judía ahí para que se la coma. Ahí está. Lo que pasa es que ponen un plato de judías de estas... Mmm... Sí, sí. Ese es el negro. Mmm... Y luego el blanco, lo vas a notar, cambia completamente el sabor. ¿Muele lo mismo? Mmm... Come, come. No me he cogido más pequeños, si no os cuentas. No me he cogido más pequeños. Mmm... Bonito. ¿A que no te sabe igual? No. ¿Cuál te gusta más? Creo que este. Nosotros cuando ponemos un encargo, ponemos por ejemplo dos docenas. Sí. Ponemos cuatro negros y el resto blanco. Sí. Mmm... Los cuatro negros por los primeros morados. Sí. Y el resto blanco porque... Porque en un principio, como el judión era negro, negro tirando a morado. Y a base de seleccionar, seleccionar, o sea, que se fueron seleccionando, al final se quedaron los seleccionados los blancos. Buenísimo, buenísimo. Lo único que voy a... Voy a ver si acabo de probarlos. Os doy las gracias, chicas, por haber participado en esto. Vale. Acabas de probarlo. Sí. Mira, ahora... Eh, eh, eh. Eh, que se me lleva. Oye. Oye, Miguel. Cuchifrito del alma al ajo arriero, de mi padre. ¿Qué era exactamente? Estáis viendo que en la granja se come muy bien. Lo que a lo mejor no sabéis es que en la granja, en Segovia, se hace una de las mejores magias del mundo. Vais a alucinar, porque Héctor y Marta también son contigo. Pan y mágica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A escasos kilómetros de la granja se encuentra la capital segoviana. En lo que a gastronomía se refiere, tenemos mucho y muy bueno donde elegir. Pero si hay algo que me encanta de esta ciudad es el tapeo. Y si es con amigos, mejor que mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias! A vosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué podríamos decir de Cordero? De Cordero. Aquí entiendo que la cultura Judía tiene algo de ver. Muchísimo, claro, claro... Les doremos a dos pasos, como bien dice, de una s никакia tutela. Las costumbres de los Judíos, su forma de comer, sus tradiciones religiosas muy educal sana. a la gastronomía, pero el proceso de coger un cordero concreto y sacrificarlo en la Pascua judía, se convirtió en una tradición para los castellanos y en concreto para los judianos, de comerse ese cordero pascual lo que pasa es que nosotros lo comemos un poquito antes, que es el cordero pascual. Y se llama cordero pascual efectivamente por eso Por eso, porque es el de la Pascua, ¿no? Está delicioso. Oye, perdonad que os moleste pero os veo que estáis muy metidos en el papel del gastronomía A ver, es que este señor es que se sabe tantas cosas que es que uno no sabe si comerse o escuchar. Oye, pues a mí me encantaría invitaros a nuestra cocina directamente para ver la última etapa. Bueno, yo soy un cocinista de mucho cuidado. Vamos, Fredo. Yo te espero aquí con el vinito. Yo me quedo con el vinito y con el cordero que lo voy a rematar. Pues da un segundito que queda bien. Oye, vamos a la cocina y vemos lo que están preparando. Vamos para allá. José María ¿Qué tal? Hombre, Miguel. Qué ganas de conocerles. Tenía muchas gracias por recibirme. Sí, te he estado. Te he estado dentro también de que esta parte en la cocina es un valor. Hombre, desde luego el corazón. Bueno, estoy con Eduardo que ya, bueno, he conocido un montón de historias, de curiosidades y nos queda una tercera etapa que yo quiero que me cuentes un poquito. Es un plato que se llama cuchifrito del alma al ajo arriero, de mi padre. Que lleva precisamente estos ingredientes. Unos ajitos laminados, frititos. Un pimentón dulce y también un poquito picante. ¿Mézclados los dos ahí? Están mezclados para que hagan su función. Vale. Y después un poquito de vinagre. Blanco, por lo que veo. Un poquito de vinagre blanco que no le quita el color, que quiero que sea un colorcito dorado, pero a la vez suave. El huevo frito encima, como decimos, el cuchifrito del alma y el ajo arriero. Con eso nos queda un plato singular, distinto y sobre todo que quien lo toma vuelve a repetir. Esto me da un... Hombre, satisfacción. Hombre, un orgullo tremendo. Pero además de orgullo y satisfacción, también te dice, ojo, estar con muchísimo cuidado porque da una gente lo maravillosa que es. Vamos a devolverle eso que nos da en ese cariño. Qué bonito, de verdad. Mira, José María, vamos a hacer una cosa. Me está Eduardo esperando. Voy a sacar el plato. Lo vamos a probar. Y luego te vienes porque yo creo que eres una persona mágica. Y lo que voy a hacer con Eduardo creo que te va a gustar. No te quiero decir nada más. Encantado, si es contigo y con Eduardo, voy a hacer mayormente. Pues perfecto, oye, me lo llevo. Gracias, José María. Muchas gracias. Bueno, pues aquí está. ¡Ay, qué suerte tengo! Oye, qué gusto. Suerte de la mía poder haber conocido a José María. De hecho, le he dicho que venga luego para la magia. Porque me parece que es un claro ejemplo de una persona dedicada al oficio que lo vi con pasión. De hecho, fíjate si lo vi con pasión. Esto se llama Cochifrito del alma al ajo arriero de mi padre. Bueno, de mi padre no, del padre de José María. Padre de José María. ¿Cómo vas a relacionar tú al cochifrito con el cordero? Pues mira, pues de una forma muy sencilla, ¿no? Hemos hablado antes de la importancia que tenía el cordero para la comunidad judía. El problema es cuando se enfrentan estas tradiciones y cuando hay que diferenciar un grupo cultural de otro. Entonces, los cristianos van a utilizar el cerdo en la misma proporción que los judíos utilizan el cordero. Claro que sí. Vamos a probarlo y vamos a buscar a José María y vamos a hacer algo que tiene que ver también con las emociones. Pues al ataque. Esto está buenísimo. Qué chiquito segoviano. Me decía José María que, claro, que el ajo arriero cuando entra a la boca, claro, esto es una maravilla. Esto es un placer terrenal. Delicioso. Vamos a ir hablando de emoción. O sea, acompáñanos. Vamos por ahí, venga. Bueno, con toda confianza entro yo el primero aquí en el salón. Si es tan amable, estáis por aquí. Padre e hija por aquí. Eduardo, si quieres, si eres tan amable por ahí. Ahí, porque vamos a hablar de magia y de emociones. Mira, un momentito, antes de empezar, tengo que descubrir esto que está aquí porque si no, esto no tiene ningún sentido. Mirad. Así. Es un atril que utilizó el amor de mi vida para estudiar bellas artes. Y esto es cierto. Y aquí ya empieza la primera emoción, una de las emociones más fuertes, que es el amor. El amor a las personas o a las profesiones. Quiero utilizar también un elemento clásico porque hemos hablado de cultura y hemos hablado de tradiciones y este es el elemento más tradicional de la magia. Es una baraja de cartas, pero... Quiero que veáis que todas, absolutamente todas las cartas son distintas y a mí me gustaría intentar hacer algo tan, tan, tan especial que no os lo podáis creer. ¿Qué suelen hacer los magos habitualmente? Pues cogen una baraja de cartas, mezclan de la manera que sean al que mezclar y dan a elegir una carta o un espectáculo. En este caso yo no lo quiero hacer así. Mirad lo que vamos a hacer. Mirad, eh. Quiero que os fijéis bien en esto. Voy hago así, hago así y hago así. Y, José María, para usted. Bueno, y quiero que las mezcléis. Cada uno de vosotros las mezcléis. Las cartas. Como quiera, eh. Como quiera, como quiera. ¿Eso es? Oye, José María, no se te da nada mal, eh. Veo, veo que le das al tute, veo que le das al tute. Bueno, un cuaderno que está completamente blanco, es cierto. Entonces, muy bien, habéis mezclado. Cortáis cada uno vuestro paquete. Como queráis. Eso es. Cortáis y completáis el corte. Muy bien. Y ahora cada uno de vosotros, pues, mira las cartas y elige tres que le gusten o que no le gusten y las pone sobre la mesa. ¿Tres? Sí, tres. O incluso tú si quieres cuatro. A prueba. Como has preguntado, lo que tú quieras. ¿Sabes? Muy bien. Perfecto. Dame el resto, Eduardo. Mira si quieres cambiar alguna antes de empezar. Nada, así, perfecto. Pues venga. ¿Has hecho cuatro al final? Sí. Vale, pues dame el resto, por favor. Nada, otra vez. Así. ¿Y el resto? José María, por favor. Muchas gracias. Bueno, no quiero que ahora mismo tengáis ninguna duda de que yo no tengo ni idea de cuáles son las cartas. O sea, ninguna duda. Poned aquí todas las cartas, por favor. No tenéis que recordar ni que necesitas nada, ¿eh? Ah. Las mezclamos bien, pero sobre vuestras decisiones. O sea, esto es imposible. O sea, imposible. ¿Ya se ha visto? Imposible, imposible. Así. Bueno, cada uno de vosotros coge una sin verla, la que quiera. Nada, nos lo hacía. ¿Ves? María, Eduardo y Ernesto. Aquí mostramos que todas son diferentes, evidentemente, que no hay ninguna carta repetida. Muy bien, las ponemos en el centro, las tres cartas. Así, así y así. Y ahora, mira lo que vamos a hacer. José María, para que no haya engaño. ¿Eh? Un poco en homenaje a que nos hayas abierto tu casa, tanto a Eduardo como a mí. Voy a poner este dedo aquí. Si quieres que el juego lo hagamos con esta carta, lo hacemos con esta carta. Si quieres que lo hagamos con esta, lo hacemos con esta. Si quieres que lo hagamos con esta, lo hacemos con esta, ¿de acuerdo? Con la carta que tú quieras. Dime, ¿esta sí o esta no? No. ¿Esta sí o esta no? Sí. ¿Esta sí? ¿Esta sí o esta no? Exacto. Damos la vuelta a la carta, ¿de acuerdo? A ver qué carta ha sido. El siete de corazones. Una carta preciosa. Sabes que de los cuatro palos que tiene la baraja, los corazones son los palos que más tienen que ver con la pasión. Y es que se representa además con el corazón porque tanto en la magia como en la cocina siempre hay pasión. Mucha pasión. De hecho, ¿tú cuántos años llevas dedicándote al mundo de la cocina, aportando esta pasión que le aportas a la magia? ¿Cuántos años? 50 años. 50 años, no te puedo creer. ¿En serio? 50 años. ¿Y tú, que eres su hija, cuánto tiempo llevas? Yo he hecho ya 18 años. ¿18 años ya? Pues mira que podría haber sido cualquier otra carta, ¿eh? Fíjate que hay 52 cartas en la baraja. Podría haber sido cualquier otra carta. De picas, de corazones, de rombos o de tréboles. Pero finalmente vuestra decisión fue el siete de corazones. José María, siendo sincero, por favor, ¿había alguna posibilidad de que yo supiera que habías elegido, que ibas a elegir el siete de corazones, sí o no? Ni ninguna, ni por lo más remoto, vamos. Perfecto. Pues no hay más preguntas, señoría. Me levanto. No llevo nada en las mar. Voy a la tril, que utilizó el amor de mi vida para estudiar Bellas Artes. Ella tenía la costumbre, ¿sabéis? Le daba un poco de vergüenza cuando le tocaba la clase de desnudo. Y ella solía dibujar cartas. De todas las cartas de la baraja, hay una carta que ella solía escribir de manera especial. ¿Qué era exactamente? La he elegido yo. Esa carta era mía. Mira, el origen del ponche data de 1926. Quiero que veas una cosa. No, qué bueno. Ya habéis visto, tener amigos como Eduardo es una suerte. Qué bonito es compartir una conversación y unas buenas tapas. Y aún más si es una ciudad como Segovia. Llegando ya al final de nuestro viaje, me gustaría alargar este momento tan especial. Y he quedado con María, una buena amiga a la que hace tiempo que no veo. Y con la que quiero compartir uno de los postres más especiales que hay en esta ciudad. Se trata nada más y nada menos que del ponche segovia. ¿Me acompañáis? Vamos. Teresa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tenía muchísimas ganas de conocerte. Igualmente, encantada. ¿Qué tal? Pues ha sido un viaje maravilloso a Segovia. Y ahora aquí quiero que me cuentes un poquito cuál es el origen del ponche, de esta receta. Muy bien. Pues mira, el origen del ponche data de 1926. Cuando mi tío abuelo, Frutos García, habla de este establecimiento. Él llega a Segovia en 1925 y él se acababa de casar, se viene aquí con mi tía abuela y efectivamente se queda enamorado de Segovia. Se estaba en Segovia y al año siguiente abre la pastelería. Y dice, voy a elaborar un producto que relacione mi tienda con la ciudad. ¿Y la abre justo aquí? Y la abre... Bueno, no la abre aquí, la abre en el establecimiento que hay al lado, que ahora es una tienda de recuerdos. Ajá, curioso esta historia. ¿Y qué es el ponche exactamente? El ponche es una tarta elaborada fundamentalmente con yema y almendra. Es como una capucina de yema bañada en almíbar, una almíbar especial que hacemos. Luego lleva una capa de... no es una crema tampoco exactamente, pero bueno, como una crema aflanada. Sí. Lleva otra capa con otra capucina y luego va cubierta con almendra molida. Oye, me han dicho que la receta es totalmente secreta. Totalmente secreta, sí. ¿En cuántas cabezas está la receta del ponche? Ahora mismo en dos. Solamente he estado en tres, que era la de mi tío, luego en la de mi padre, porque ellos no tuvieron hijos, y reajaron a mi padre, y luego ahora en la mía. Nada más. O sea, tú sabes. Solamente lo sé yo. Y no me lo vas a contar. Y no me lo vas a contar. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Además, mira, veo que ya está viniendo mi amiga María. Voy a intentar engañarla de alguna manera y le voy a decir que el ponche lo he hecho yo. A ver si cuela. ¿Me sacas el ponche? Venga. Venga. Guau, qué pintaza. Bueno, no sé si se lo va a creer esto que lo he hecho yo. Madre mía, qué bien huele, por favor. Perfecto. Pues dame un segundito que me voy a saludarla y ahora he entrado por él. Muy bien, de acuerdo. O sea, no me lo vas a contar, ¿no? No. Chirla, madre. María. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sienta de aquí, por favor. Muy bien, muchas gracias. Eres mi invitada. Qué alegría me hace verte. Mi invitada. Te voy a sacar una cosa que he preparado que me ha quedado genial, ¿eh? Venga. Dame un segundito. A ver con qué me sorprendes. Bueno, sucótame estos platitos. Qué vajilla tan bonita. Hombre, por favor, la ocasión lo merece. Vamos a poner un mantelito de la época porque este postre que te he preparado es un postre muy antiguo, ¿eh? Que me lo has preparado tú. Sí, 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 sí. Tiene mucha historia. Pon por aquí los platitos, por favor. ¿Ves? Maravilloso. Qué mono ha quedado, ¿eh? Y aquí llega el ponche segoviano. ¿Qué te parece? Pues, a ver, esto es una delicia. Todo el día llevo, ¿eh? Todo el día llevo. Esto es una delicia y pocas cosas hacen falta más en la mesa, ¿no? Para llenarla bien que con un ponche segoviano. Pero... Todo el día. Siento decirte que no me creo que lo hayas hecho tú. ¿Por qué? ¿Por el aspecto o por qué? Porque la receta es secreta y dudo que Teresa te haya contado la receta. Es verdad. Lo saben solo dos personas, ¿eh? La receta del ponche segoviano. Mírala, mírala cómo está el día. Un cachito. ¿Eh? Qué rico, Miguel. Estoy saludando ya. Hombre, venga, vamos a... Bueno, María, ¿y qué tal? Muchísimas gracias. Porque hace mucho tiempo que no nos veíamos, sigues en radio, ¿verdad? Sigo en el radio. Bueno, déjame que te diga que me gusta mucho que me hayas citado en esta plaza. ¿Por qué? Porque en esta plaza fue coronada Isabel la Católica Reina de Castilla. ¡Guau! En la iglesia de San Miguel, que se encontraba en el centro de la plaza y que unos años más tarde, bueno, unos siglos más tarde, a la hora de reconstruir la plaza para hacerla más grande, movieron la iglesia a esa calle de ahí. Así que un lugar fantástico para comernos un ponche segoviano. Venga, vamos a probarlo. ¿Tú sabes que yo pensaba que el ponche segoviano era una bebida? Yo sé. ¿Eh? Hombre, el nombre yo a ello, claro. ¡Mmm! Con esto vamos a tener energía para todo el día, ¿eh? Un momento, María, me contás que sigues en el radio, ¿no? Sigo en el radio. ¿Los fines de semana? Los fines de semana. Llevamos 10 años trabajando en el radio, en un programa que se llama Es la mañana del fin de semana. Y es un magazine de ocio, cultura, entretenimiento. ¿Sabes que a lo largo de la semana en los medios de comunicación hay mucha política, mucha economía? Y cuando llega el fin de semana, todos necesitamos desconectar y disfrutar de todas las cosas buenas que nos ofrece, pues en este caso, la cultura. ¿Y cómo es la vida de una segoviana en Madrid? ¿Qué echas de menos de tu tierra? ¿Sabes lo que pasa? Que no me da tiempo a echar ese sentimiento de echar de menos porque todos los fines de semana estoy aquí en Segovia. Pero te diría, por supuesto, el entorno. El entorno, el respirar aire puro. Porque en Castilla y León se respira vida y en Segovia, pues también. Qué bien, qué bien. Esto que vamos a hacer ahora, voy a preparar bien el set para poder hacer una magia muy especial. También se podría hacer en la radio, pero en esta ocasión lo vamos a hacer aquí. Perfecto. ¿Te parece? Tú sabes que la radio es magia. Hombre, claro que es magia. Vamos a ir al ponche y te cuantas. Bueno, esto es una maravilla. Hemos movido un poquito la mesa, María, porque me estaba dando el sol ya, que entre el ponche y el sol estaba vida. He cogido unos dados porque para mí es un objeto que es mágico. ¿Sabes por qué? Porque representan un poco las casualidades, las casualidades, incluso las coincidencias. Haz una tirada con los dados. Como tú quieras. Como yo quieras. Sí, claro, claro. Mira, suenan las campanas. Tenemos la magia preparada. Fíjate, ha quedado dos, seis y cinco. Pero claro, esto puede haber sido que de alguna manera yo tenga los dados preparados o no sé, para que caigan de esta manera. Te voy a dar la opción de tirar otra vez los dados, si quieres. Dejarlos así o modificar un dado y otro, lo que tú quieras. Pero tienes que tener la sensación, escúchame, María, la sensación real de que la tirada es completamente libre y que todos los dados tienen las seis caras. Sí, sí. Eso míralo bien, porque si no, el juego no tendría ningún sentido. Adelante. Las segovianas. ¿Cómo son? No pasa nada, no pasa nada. Yo lo cojo, yo lo cojo. Yo lo cojo y tú lo pones como quieras. Venga. ¿Así? ¿Definitivo? Definitivo. ¿Definitivo? Definitivo. O sea, el azul el seis. Sí. El rojo el seis y el verde el cuatro. Bueno, muy bien. Fíjate, qué curioso. Seis, seis y cuatro. Dime, María, sinceramente, si tú crees que había alguna posibilidad de que yo supiera que iba a ser seis, seis y cuatro. No. ¿De verdad me lo dices? De verdad. No. No, 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 no. No. ¿Qué estás pensando? No, 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 no. Qué va, qué va. Son los magos de verdad. Yo no, yo no, yo no. Seis, seis y cuatro. Fíjate que has tirado varias veces. Te he dado la opción de cambiar y no has querido. Se me ha caído al suelo. Se te ha caído al suelo, se te ha caído al suelo. Se te ha caído al suelo, se te ha caído al suelo. Mira, déjame, quiero que te veas una cosa. ¡No! ¡Qué bueno! Quiero que se vea bien como es exactamente la misma tirada. Mira. Seis, seis. ¡Qué bueno, Miguel! Y cuatro, ¿qué te parece? Magia. ¡Gracias! ¡Gracias!